Hola amigos, bienvenidos de nuevo, yo soy Rocio Luna y este es nuestro, nuestro, nuestro canal. Bueno, para este video, como ya lo leyeron en el título, es un haul de shade de invierno. Es ropa que se puede usar en verano e invierno, pero yo la pedí especialmente para usarla este invierno. Bueno, por aquí les estaré dejando dos videitos más que son de haul de shade, por si quieren ir a verlos. Bueno, como siempre les estaré dejando los precios de las prendas en pesos mexicanos y en dólares. Y si quieren saber mis medidas, se las dejaré en la cajita de información, por si lo quieren tomar como referencia para pedir ropa a ustedes. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que pedí fue este suéter que pueden ver por aquí, que es como estilo Teddy, creo que se le llama. Y no sé si alcancé a ver los pelitos ahí, pero es súper, súper, súper calientito. Y es tanto por dentro como por fuera, o sea, los pelitos los tienen por todas partes. No suelta pelo, solamente la primera vez que lo saqué de la bolsa fue cuando soltaba pelo, pero después ya todo súper, súper bien. No se me acabó casi nada de pelo, no sé si alcancé de ver ahí. Y pues sí es un poco grandecito, este es talla M creo, pero sí es medio grandecito y sí queda un poco larguito. La siguiente prenda de la parte de arriba es esta blusa. Sí es transparente, pero es bonita. Y esta es talla M. Y tiene estos detalles de las orillas, tanto del cuello, de las mangas, como azulcidito. Y también en la parte de arriba. Y pues es color negra. Y tiene ese tipo de tejido que es como líneas. La siguiente prenda es una falda que esta salió súper económica la verdad. Y es de este tipo de tejido. Bueno, no tejido, estampado. Tiene elástico en la parte de arriba. La verdad, sí se transparenta. Si yo veo así la tela, se transparenta. Pero ya puesta, no se transparenta para nada. También tiene una abertura en la parte de enfrente de la pierna. Y pues a mí, como siempre se los digo, en todos los hauls que hago, tengo que pedir la ropa que me quede bien de las caderas. Porque si lo pido que me quede bien de la cintura, me queda apretada la cadera. Sin embargo, si lo pido bien de la cadera, me queda grande de la cintura. Mucha gente tiene ese problema con la ropa en que les queda bien de las caderas, pero muy grande de la cintura. Y pues ese es mi caso y prefiero que me quede bien de las caderas y pues ya de la cintura yo la agarro. Y ese es el caso de esta falda y de todas las faldas que siempre pido. La verdad, no es muy larga, pero tampoco es como corta, corta, súper corta. Y pues siento que es muy mala. La siguiente es esta café. Tiene un cierre, como pueden ver ahí. Y también tiene unos brochecitos para que ustedes lo coloquen ahí, se abrocha. Esta también me quedó grande de la cintura, pero me quedó viendo las caderas. En la parte de abajo tiene como un diseño asimétrico, creo que así se les dice, en esta zona de aquí. Y pues también no es muy larga y creo que esta sí es un poco más corta que la anterior. Y por dentro no es la misma tela, es de otro tipo de tela. Se podría decir que es imitación piel y esta la pedí en talla S. Es talla S, sin embargo me queda grande de la cintura. Lo siguiente que pedí es un vestido que parece un churro, de tipo estampado de serpiente. De verdad la tela no es muy gruesa, pero pues no se transparenta. Ya que te lo pone, no se transparenta. Es muy, muy suave, la tela es demasiado suave. Este es talla S y pues tiene los tirantitos así. Para recorrerse, es si yo pretendo ponérmelo con una blusa manga larga negra abajo. Porque así, pues para tiempo de frío, no me lo pondría. Entonces sí, y si es larguito y la verdad la calidad, a pesar de que es delgada, es buena la calidad. Porque no se transparenta, se estira la tela y no se pierde como la forma del diseño. Y pues es muy suave la tela. La siguiente prenda es este vestido de aquí, que tiene estampado de cuadros, blanco con negro. Este es talla S. Me queda muy bien, aunque me queda un poco grande de la cintura. Pues es manga tres cuartos. Y la verdad no es muy corto. Y la calidad de la tela es buena. O sea, por dentro es como liso. Y pues por fuera es como una textura rasposita, que no sé si alcancé a ver ahí. Pero pues sí, a pesar de que no parece que sea muy gruesa la tela, no se transparenta para nada. Y pues es súper recomendada, porque se muelda muy muy bonito al cuerpo. Ah, y también es tipo cuello de tortuga. Ahora sí pasaremos a los accesorios. El primero es este cinto. Que la verdad tenía mucho tiempo queriéndolo pedir. Se abrocha por aquí. Y siento que este le da muchísimos cambios a tu look. O sea, que si lo cambias, se hace ver la diferencia. Y pues es así. Y pretendo ponérmelo con todos mis outfits de invierno. Así que me lo estarán viendo mucho. Si me siguen por Instagram, ahí me lo estarán viendo mucho. Es color negro, la verdad sí es de muy buena calidad. Me gustó mucho, mucho. Aunque sí me queda un poco grande la cintura. Pero le voy a hacer más hoyitos. No es problema eso. Le voy a hacer más hoyitos aquí. Para poder ajustármelo mejor a la cintura. Los siguientes son estos valetes. Que son muy bonitos, la verdad brillan muy bonito. Y en pantalla estarán viendo cómo es que se ven puestos. Esto me lo pondría solamente en una oreja. Y en la otra oreja me pondría un arrito dorado o plateado. Dependiendo por los brillitos y todo eso. Pero solamente me pondría uno solo, no los dos juntos. Esta parte de aquí es suelta. Solamente se acomoda así. Y ya. La verdad se me hace muy muy bonito. Siento que sí saca de diferentes apuros. No sé qué opinan ustedes. Y siempre quise uno de esos que se pegan aquí. Pero yo no puedo usar mucho este tipo de letras de fantasía. Ni hacerme los oídos aquí. Porque me cae mal. Se me infecta la oreja. De hecho no debería estar usando este. Pero la verdad me pareció muy muy bonito. Por eso fue que me lo pedí. Pero sin embargo soy consciente de que en unos momentos voy a traer roja a esta zona. Ay. Se me caí. Se me jaló con el cabello. Pero sí es súper súper bonito. Y es súper fácil de poner. Como pueden ver ahí. O sea solamente se coloca y ya. Los siguientes accesorios yo les diría. Pero pues también se podría llamar prenda. No sé. Son estos dos gorritos. Venían juntos. Y pues son súper sencillos. Básicos. Y la verdad siento que se ven muy muy bonitos puestos. Siento que estos gorros sacan de apuro. De muchos muchos apuros. Y más ahora que siempre de frío. Te cubren las orejas. También hacia atrás. Entonces. Y son muy fáciles de poner. Siento que salvan los looks. Muchos looks. Y siento que se miran súper 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 bonitos la verdad. Esos gorritos me encantaron. Y creo que fueron económicos también. Y pues también traer negro. Y pues sí. Creo que. Estas fueron de mis prendas favoritas. Porque la calidad es súper súper buena. Y el tejido es como. De rayitas. Ahí se hay que saber. Y estas son un italia. Entonces. La verdad. Si se estira. Por si. Creen que no les queda. Pero sí. Aunque se den un poco chiquitos. Pero ya que te los pones. Si se dan cuenta. Ahí queda como grandecito. Pero yo me lo. Doblo hacia atrás. Y ya. Pero pues esa preferencia. De caque. Pero a mí la verdad. Sí. Me súper súper encantaron. Esos gorritos. Y ahora sí. La cereza. El pastel. Lo que más me gustó. Que fueron. Estas botas blancas. Ya me las probé. Como se pudieron haber dado cuenta. Ya me las probé. Ya me las mení. Tienen un cierre blanco. La verdad. Casi no se nota. Esta parte va por dentro. Y pues es un cierre. Bastante básico. La parte de abajo. Pues es negra aquí. Y aquí así. Son muy muy bonitos. Muy muy bonitos. Muy bonitos. Por dentro. Se ven así. Si son algo altos. El tacón es como. No es en sí recto. Sino que en esta zona. Queda un poco más. Hacia el frente. Y son puntiagudos. Entonces la verdad. Si me parecieron muy muy bonitos. La caja venía en muy buen estado. Tenían esto adentro de los zapatos. Para que pues no perdiera su forma. Incluso yo los voy a guardar. Para estárselos metiendo. Y que pues no pierdan su forma. Y el material no es muy grueso. Que yo les diga. Uy súper grueso. Pero la verdad. Tengo botas como estas. Que me han salido más caras. De ese tipo de material. Y es el mismo tipo de tela. Y así. Las costuras vienen súper súper bien. No le veo ninguna falla. Entonces. Esas sí se las recomiendo. Aunque si no están acostumbradas. A usar tacón alto. Creo que sí se van a cansar. Con este tipo de tacón. Bueno. Con este tipo de altura. Porque sí son algo altas. Y en la parte de abajo. No tienen plataforma. Sí se las súper recomiendo. Son súper bonitas. Y estoy enamorada de ellas. Y pues también. Me las van a ver mucho. Junto con el cinto. Que ya les mostré. Bueno amigos. Esto ha sido todo por el video. La verdad. Sí fueron muy poquitas cosas. Pero la verdad. Fue lo único que pedí de invierno. En tiendas así online. Pues como siempre. Fue en Chein. Y como me lo estuvieron pidiendo por mi Instagram. Algunas personitas. Pues yo se los cumplí. Si no me sigues por mi Instagram. Pues aquí te lo dejo. Para que vayas y me sigas. Y ahí interactúo un poco más con ustedes. Pues hice este video. Para complacerlos a ustedes. Que son los que me piden. Que hagan esos videos. Si tienen alguna idea de algún video. Me lo pueden dejar en los comentarios. O ir a mi Instagram. Y mandarme un mensajito. Que por ahí les estaré contestando seguramente. Pues esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así. No olvides regalarme un me gusta. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno. 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 Ninguno de mis videos. Y si quieres un saludo en el próximo video. Solamente tienes que compartir este video. O alguno de los videos que ya he subido. Que te haya gustado mucho. En alguna de tus redes sociales. Y si lo compartes. Manda una captura a mi Instagram. Para yo mandarte un saludito. En el próximo video. Y recuerda que nos vemos todas las semanas. En este nuestro canal. Bye. Copyright para estar cantando. Copyright para estar cantando. Copyright para estar cantando. Tout 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 tout. ¡Suscríbete!